¿Qué es el tronco liso? ¿Qué es el tronco liso? ¿Qué es el tronco liso? Quitándole la leña al vecino para... ¿No está arreglando hoy? No. Tenemos mucha suerte. ¿Sabes por qué? Porque como no hay agua... Tenemos mucha energía. Estamos llegando a un claro... Donde encontramos helechos. Muchos helechos. Gracias. 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 Gracias.